Oye, qué a gusto estás. Hola Rogelio, ¿cómo estás? ¿Con quién vas a desayunar? No, nada más vamos a hacer rueda de prensa. ¿Van a hacer rueda de prensa? Espero que no sea desayuno porque... Oye, en lo que llegan, ¿me puedo centrar? Por supuesto. Oye, Rogelio, ¿qué te parece si hablamos de tenis y hablamos un poco alto porque no traje el micrófono? ¿No? Rogelio es el secretario, no, el representante jurídico de la Federación Mexicana de Tenis y estamos aquí aprovechando para platicar. Oye, que ayer hubo una junta de consejo directivo en la que ya me enteré de que se hicieron nombramientos importantes, por ejemplo, por dar un nombre, Raúl Zurutuza se va a Profesionales, Rodrigo García agarra el tenis a Mateo, Chepo Alcocer, Juveniles. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo ese rollo? Cuéntanos. Primero hay que puntualizar que es la primera junta del consejo directivo, es la primera que tenemos ya conformados como tales. Era una junta muy trascendente porque los puntos más importantes que tenemos pendientes de determinar eran la creación de comisiones. Las comisiones son órganos que coadyuvan al funcionamiento de la federación porque no podemos ser todólogos, no podemos estar en todas las áreas que tienen que ver con el tenis y para eso se crean comisiones que, si bien es cierto, no son las que toman las decisiones, porque las decisiones las tiene que tomar el consejo directivo, coadyuvan a nuestras funciones, nos asesoran, nos orientan, nos proponen y así podemos tener mejores desempeños en el tenis. En efecto, hay integraciones importantes a estas comisiones. Ya mencionabas una, del chiseo Raúl Zurutusa. Es muy importante su participación porque él organiza el torneo más importante que tenemos en nivel profesional y próximamente el segundo que va a... Bueno, el segundo lo maneja Joffrey José Antonio Fernández, el Joffrey. Sí. Y bueno, son hermanos, son primos de sangre, ¿no? Pero ya ahorita, como decía mi abuelito, juntos pero no revueltos, pero ya está Raúl y Joffrey, muy bien. Y entonces Raúl ahorita va a estar a cargo del comité de Copa Davis, que es urgente que empecemos a trabajar porque ya tenemos en puerta la siguiente serie en dos meses. Perú. Perú. Rodrigo García está integrado a un comité, obviamente se va a hablar con él para ver que esté interesado en integrarse, que a mí me ha manifestado que tiene interés en trabajar. Que quiere, quiere. Y sí está en un comité que ve veteranos, que ve silla de ruedas, que ve tenis femenil y que también ve la nueva modalidad de beach. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, espérate. ¿Tenis femenil quién lo ve? Es que es un comité. Uno de ellos es Rodrigo. Él está en ese comité. ¿Y quién vería el tenis de mujeres? No, ahorita de memoria. Ahorita te agarro a todos los integrantes. Pero te puedo decir que en los comités está integrado, está Raúl, está Rodrigo, se está integrando en un comité a Alga Tordaz. Ah, o sea que le dieron chance. ¡Qué bien! O sea, Flores, qué bueno que te pusimos el himno nacional. O sea, aquí no tenemos cuestiones personales. Ah, ya, ya, espérate, espérate, espérate. Bueno, a ver, sigue. Aquí nos interesa integrar a las personas a que trabajen. Muestra de ello, pues que personas que no estaban con nuestra planilla el día de hoy, pues están integrando a trabajar y nos interesa que sumen. El otro día que hablábamos por teléfono yo te comentaba que en el tenis somos pocos y si los pocos que somos estamos peleados, pues no vamos a avanzar a ningún lado. Entonces, la idea es que todos se interen y trabajemos en una misma línea. Pero sí es importante esta primera reunión, porque ya hay comités. Ahorita a la memoria se me escapan todos los hombres. Son muchos, son muchos. Son muchos comités, son muchas personas. Hay comités integrados por siete personas, ocho personas. Ahorita se me escapan. Como bien dices, Jorge Velázquez Balazzi está en uno de los comités. ¿Qué hace Balazzi? Él va a ver... Bueno, hasta ahorita... Creo que está en el de veteranos, pero... En el de veteranos con Vega. Si van a poner a Balazzi con Vega, pues será muy interesante ver que se echen un caldito de camarón. Yo estoy integrado en un comité también. ¿En cuál estás? Infantiles y juveniles, porque me interesaba estar en él, porque es donde tengo más roce. ¿Conoces más? A ver, tú me... Vamos a hablar honesto. Tú a mí me dijiste que yo era un tipo injusto, porque yo ponía... Como... Mira, en la pasada gestión de mi querido don Gastón Villegas, a quien quiero, a quien respeto, a quien le guardo lealtad, a quien... Para mí lo mejor para él. Este... Yo noté que hubo un manejo de una persona que era Fernando Segal, que tenía intereses con otros directivos, y que en un directivo lo ponía él, este cuate le operaba situaciones de beneficio a él. Y bueno, ellos tenían una idea de mejorar el tenis, tuvieron ocho años para hacerlo, este... Pues yo creo que ya dejen que otras personas lo hagan, no estoy diciendo que fue bueno o malo, simplemente digo que así fue, y también digo, este... Eso pasó. Ahora, si quieres que te den nombres y detalles y todo, te los doy, pero no tiene caso, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tú me comentaste que yo era injusto, tienes todo... Tú me puedes decir todo lo que quieras y yo aguanto. Lo que sucede es que, para que tengan referencia, se publica una nota en tu página, en tu portal, donde señalas que de los siete integrantes del comité directivo, solamente dos no tienen intereses de por medio en el tenis, porque no tienen hijos jugando, por ejemplo, no tienen algún interés específico en el... que malverse sus intenciones en el tenis. Y decías que en el resto, tenían intereses, y eso iba a ocasionar que probablemente no tomaran las mejores decisiones. Cuando hablo contigo por teléfono, lo que yo te comento es que me parece aventurado primero afirmar que teníamos algún interés distinto a mejorar el tenis, y que mi opinión era totalmente contraria. O sea, si yo tengo hijos jugando en el circuito, porque esa es la realidad, tengo hijos jugando en el circuito, yo era el más interesado en que el circuito funcionara y funcionara bien, porque si esto trabajaba en pro de los niños, en pro de los jóvenes, que es el área donde ahorita yo estoy más involucrado que son infantiles y cuídiles, pues se iban a beneficiar mis hijos y todos, pero no de manera malsana o aprovechando el cargo que yo tenía. Pero además no es la primera vez que estoy aquí, llevo en la asociación tres años y te puedo asegurar que nadie puede afirmar que pongo los intereses personales por encima de mis funciones. Entonces, es importante que pueda hablar contigo y decirte que la afirmación que se hace de que el que uno tenga intereses, como pueden ser tus hijos jugando, eso sea un impedimento o un motivo por el cual no puedas hacer un buen papel en tu trabajo. Si tienes muy claro para qué estás aquí, no debe haber ningún conflicto de intereses. Fíjate que no te voy a rebatir porque yo creo que estás en tu derecho, eres abogado y el derecho de réplica en la Constitución Mexicana es esencial. Estamos en un país libre. Por cierto, buen abogado, cuando quieran saber algo de todo lo que es el seguro social, las pensiones, es un experto. O sea, en ese aspecto, mira, me pongo de pie porque yo he hablado con muchas personas que conocen el tema, lo domina muy bien. Yo te voy a decir algo, los miembros del Consejo hayan hecho a su modo las cosas, todos quieren un bien, o sea, todos quieren que el tenis mexicano suba, todos, incluso los manipuladores, los que manejaron el tenis mexicano en la gestión anterior. O sea, todo el mundo queremos que nos vaya bien. Lo que tenemos que aprender es a convivir todos. O sea, no porque tú me caigas gordo ya estás eliminado, no porque tú me caes bien, vente para acá. Se tiene que gobernar y yo creo que se tiene que tratar de darle su lugar a cada quien. Por ejemplo, si yo cometí en tu punto de vista una falla, al no hacer algo, tú tienes el derecho de decírmelo. Entonces, yo creo que en la justicia, mientras se maneje todo con justicia, tú siendo abogado, yo creo que estamos en un país donde impera el derecho y donde todas las voces, por pequeñas que sean, tienen derecho a ser escuchadas y no ser minimizadas. Y además, algo que tú comentas es muy importante, en el sentido de que aquí debemos velar por un fin común. Claro. Esa es la mejoría del tenis. O sea, aquí no estamos para que estar valorando si X persona me cae bien, me cae mal, si me apoyó, si no me apoyó. Yo hoy te lo digo, ayer estuvimos en una sesión donde estamos incluyendo en los comités a Rodrigo García, que no estaba apoyándonos a Raúl Surutusa, que estuvo, que incluso yo lo llevé con Javier Brown y le dije, mira, este es José Antonio Flores, este, Javier, y Raúl decidió ir por el otro lado y ahora está de la mano con Toño, qué bueno, eso es madurez. Estamos invitando a Alga Tordaz, queremos ser influyentes y queremos que las personas, obviamente, tengamos un fin común que es la mesura del tenis, pues vamos a hablar en un mes y uno para poder trabajar. Incluso, los directivos que tienen, este, pues, algún interés, algún negocio, alguna situación, también son buenos, o sea, no todo es malo de la gente, yo te puedo decir que si al directivo que yo hablaba lo saco de ese camino y lo pongo del lado del tenis, es mi ídolo, fíjate lo que te voy a decir, porque está haciendo un esfuerzo abismal, pero yo digo, pero cuando tú tienes un poder y lo usas para unos y posiblemente descartas a otros, es donde se desvirtúa y donde yo digo, X no tienen interés, pero no hay nada personal, no somos criminales, no somos personas malas, todos, tanto ellos, como nosotros, como tú, como todos tenemos un bien común. Mira Alejandro, aquí te lo comento y ya lo he platicado contigo, las puertas están abiertas para las personas que tengan ganas de trabajar, que tengan ganas de que el tenis mexicano se supere, las puertas están abiertas y comités y lugares donde trabajar y propuestas son resaídas, entonces, te agradezco el espacio, ya vamos a empezar, te lo agradezco, te agradezco el espacio, te agradezco el tiempo y me ha dado mucho gusto platicar lo que hiciste. Y bueno, ya está la réplica, ya estuvo la réplica, abogado, que Dios nos bendiga al tenis mexicano. Muy bien. ¡Corte! Ya no dejes, no dejes, no tiro de todo, me hagas la pata, me hagas la pata, me hagas la pata, me hagas la pata.